Bueno, muy bien, seguimos con más información y hablamos de la actividad de este fin de semana en el Mercofrut, porque recordemos que desde este fin de semana está abierta nuevamente la venta minorista y por eso se han tomado todos los recaudos. Recordemos que a raíz de la pandemia se había suspendido esta modalidad para evitar la aglomeración de gente y que haya muchas personas circulando por el lugar. Bueno, a partir del sábado ya se abrieron las puertas y les mostramos a ustedes cómo está funcionando y la palabra de las personas, la gente que ha ido a comprar y de los puesteros también. La verdad que para ser el primer día bastante tranquilo, bastante aceptable, la gente parece que cambió la modalidad de lo que estábamos acostumbrados antes, vino más temprano, cálculo que por las altas temperaturas. Hoy sí anduvo mucha gente temprano, ¿entendés? Que eso es bueno para nosotros porque no se produjo un aglomeramiento, un amontonamiento de gente. Y se notó otro ánimo porque los productores por ahí los días sábados estaban tirando mucha mercadería y hoy ya es otro ánimo. La gente que ingresó también, el ama de casa, ya ingresó como más positiva, ¿entendés? A buscar sus ofertas, sus precios, su conveniencia, porque acá tenemos mucha variedad de calidad y de precios, ¿no? En la época de pandemia, ¿cómo fue trabajar en esos momentos? Sí, fue muy complicado porque nosotros, esto es una cadena, si no trabajaba la gastronomía, no trabajaba la hotelería, el turismo, todo, nosotros no teníamos a quién vender. Así que estuvimos trabajando un 50%, ¿no? Estuvimos trabajando media máquina. Y ahora ya se nota una pequeña inyección, se nota que la gente quiere invertir un poco más, el verdulero lleva un poco más. Antes estaba llevando lo justo y necesario, ¿no? Y si a esto le sumamos, que no hay que meterlo a todos los verduleros en la misma bolsa, pero quizá hay algunos que porque pagan costos elevados de alquiler y eso, remarcaban la mercadería demasiado, había quejas de parte del consumidor, ¿no? Entonces yo creo que la feria siempre fue un regulador. Nosotros mantenemos una sana convivencia con el verdulero, entonces se origina un regulador de precio que por ahí hace que uno o dos verduleros no remarquen demasiado, ¿no? Los trabajadores han sentido ese golpe durante la pandemia, sobre todo los días sábados, los días de semana, que es donde más la gente suele consumir, sobre todo los que tienen puestos chicos, digamos. Sí, no, sí lo hemos sentido. Hemos sentido el golpe, no solo lo que trabajamos aquí, nuestros empleados, nuestros changarines, ¿no? No, sino que también la administración del mercado, porque nosotros sacrificamos dos días de la semana. El día martes lo sacrificamos para hacer limpieza, fumigación, desinfección, porque no se paró nunca la plaga esta del dengue también. O sea que lo dedicamos los días martes a hacer eso. Y después con respecto al día sábado, era un ingreso importante de efectivo hacia la administración del mercado, porque nosotros por ahí no solo el peaje, sino la gente, los feriantes que venden medio de las calles, que venden ropa, que venden queso, nosotros lo trajimos como para ser la más entretenida de la feria, tampoco estaban viniendo, entonces se sintió económicamente las reservas que tenía el mercado, ¿no? Los puesteros y los productores lo entendieron, porque nosotros no esperamos a que el gobierno nos notifique. Cuando comenzó esta pandemia, la comisión directiva, por voluntad propia, decidió cerrarlo martes y sábado. Y ahora por voluntad propia decidió abrirla, porque si bien el COE cuando hizo la resolución 128 nos avalaba a que podamos trabajar junto a las otras ferias también, pero decidimos esperar un poco por ver el tema de los contagios, por ver cómo evolucionaba la cantidad de casos acá en la provincia, porque tuvimos la suerte o la madurez, si se quiere, los puesteros se cuidaban bastante. No tuvimos muchos contagios nosotros aquí, porque si no quizá no hubiésemos obligado a tener que cerrar una semana o dos semanas completas. Y nosotros tenemos la obligación de mantener de fruta y verdura a la provincia y al norte argentino. Así que por lo menos lo tomaron bien, ahora lo aceptaron bien que reabramos la feria. Y bueno, estamos viendo, esto va ahí aumentando la cantidad de gente poco a poco, ¿no? Bueno, escuchábamos a Medina, titular del Mercofrut, cómo vienen trabajando, cómo los ha afectado la pandemia, cómo se han adaptado a funcionar de esta manera bajo ciertos protocolos. Y ahora vamos a escuchar atentamente también a los productores y a la gente, a los puesteros que trabajan en el lugar. ¿Qué se siente volver al Mercofrut un día sábado, al mediodía, a comprar en los minoristas? Es una satisfacción, porque acá se consigue más barato, más barato que de todos lados. Bueno, la verdad que el precio es bastante más cómodo, ya el bolsillo. La verdad que estoy muy contenta, sí, con un poco de miedo por las romeraciones, pero está tranquilo, se puede comprar bien. Pienso que conviene, conviene porque hay precios bien, un poco más baratos. Sí, 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 conviene, claro que conviene. Es una necesidad útil para la gente, pero está tranquilo, porque hay mucha gente que tiene miedo por el tema del COVID, digamos, prácticamente. Pero vamos a ver el próximo sábado si se mueve más. Y los precios están accesibles, digamos, para la gente. Era necesario para la ama de casa, porque está todo bastante caro, estaba inaccesible. Ha sido un alivio para la gente, creo yo, para la ama de casa hoy día. Están precios mucho más baratos, todo. Poca venta, porque la gente realmente no sabía, no estaba todo confirmado, porque ayer a última hora han querido confirmar, y bueno, la gente no estaba, no tenía conocimiento de la feria. ¿Cómo te has manejado durante la pandemia, mientras estuvo cerrado para el minorista, el Mercos Club? Y nosotros algunas veces veníamos, veníamos al mercado, por más que no estaba abierta la feria, la gente de acá, del mercado, veía que éramos unos cuantos, éramos un poco de gente que veníamos y lo vendían por menor. Y también así vamos peleando la situación. Traté de comprar, sí, busqué lo más barato en las verduleiras de los barrios, pero estaba cara, estaba cara. Ahora está a un precio más accesible, digamos, por lo menos hasta ahora. No sé cerca de la fiesta cómo será el asunto. ¿Cómo están los precios para la gente ahora? ¿Han aumentado, han bajado? Todos los precios han bajado prácticamente, lo que es rubro, verdura. En fruta ha subido algo, pero en verdura está todo barato. Los precios están manejando normal, según como vengan de allá, de arriba. Por supuesto que si suben allá arriba, tienen que subir acá, pero está vendiendo. ¿Para la fiesta cómo venimos con los precios? Bueno, vamos aquí normal, creo, no creo que haya un aumento, pero esperanzado de que todo se venda. Prácticamente la fruta ha aumentado mucho. Digamos, ha bajado un poco el pimiento, la berenjena, la papa también han sido accesibles precios. Pero bueno, la gente se busca lo económico. Y siempre haciendo precios y tratando bien a la gente para que vuelva. ¿Cómo han encontrado los precios el día de hoy? Y bien, sí, mejor que en el barrio. No sé si yo soy de Villalén. ¿Costaba conseguir precios en esa zona? No, por ahí está todo caro. Yo conseguí el zapallito, 2 kilos por 50 pesos. También conseguí el tomate, que está re barato, 5 kilos por 100 pesos. La fruta sería cuestión de que está un poquito alta, pero hay oferta también. ¿Qué vendés vos acá en el Mercofru? ¿Vendés fruta, verdura? Mucha fruta. ¿Y cómo ha visto hoy? ¿Ha visto mucha gente, poca gente? Mucha gente. Ahora viene la Navidad. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Que venga a comprar el Mercofru? Sí, porque yo iba abajo todos los días. Allí de yo ir a la plaza, yo me ir a la casa y compré fuego. Ajá. ¿Y hoy qué vas a comer? Visto que hay muchas frutas y verduras, ¿qué vas a comer hoy? Ahora yo como muchas frutas de son, yo me como el de campo. Bueno, ahí estábamos escuchando este primer día y nos quedamos ahí con la recomendación de este consumidor sobre lo que compra. Bueno, está abierto el Mercofrut para la venta minorista con protocolos lógicos.